Decidimos platicar con el delitavec para ver qué había detectado anomalías, qué personas habían estado abusando de las becas y poder llegar a, primero, pues quitárselas, obviamente, y poder llegar a hacer un proceso en el que se reintegre el cobro de esas becas. O sea, pudieran cobrarle. Pues se va a buscar si hay algún procedimiento en el que podamos recuperar esas becas mal usadas. Y por supuesto que los diputados estamos más que dispuestos a tomar cartas en el asunto. Obviamente, creo que dejaron muchas cosas en el sexenio pasado y estamos sacándolas, tal vez poco a poco, pero yo creo que vamos a solucionar todas las situaciones irregulares que se sufrieron.